Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé, pero es un dolor que empieza desde acá, desde la cintura, sube hasta la espalda, recorre la espalda y cuando llega el pecho, oh, me lo comprime, sube hasta acá al cuello, me aprieta y me hace llorar, doctor. Bien, vas a desnudarte, te voy a revisar y te voy a hacer una radiografía de pelvis. ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril. ¿Qué? Amputarte. ¿Vos estás loco? Dame esto para acá. Vení, vení, vení. Le digo al otro, doctor, tengo un dolor acá en la espalda que sube hasta el pecho y luego hasta el cuello y me aprieta mucho y me dice que tiene que amputar. Mi colega tiene razón, hay que amputar. Otro. Dame la radiografía, que es útil. Efectivamente. Efectivamente, ¿qué? Hay que cortar. Bueno, yo no recorro más. Opéreme. ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo. Ah, ropa interior. Sí, ¿qué talla? 28. No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos. Amigo, toda la vida utiliza 28, ¿por qué decir que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor en la espalda que va al pecho y luego al cuello. Listo, mi amor. ¿Listo? Ahora te voy a poner el termómetro. Ah, sí. No, el termómetro no va ahí. ¿Cómo que no? El termómetro va en el... ¿Vos me lo quieres poner en el...? Sí, el termómetro va en el... Ah, no. Sí, en ese mismo. Mira, dame esto para acá. Con fronterías, ¿sabes? A mí, yo te recomendaría que no lo pongas ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy a la mañana me tomé la temperatura y me lo puse en el... Vas a ver, Ori. Psicología. Ah, papi. Gordo. ¿Esta pregunta es para ti? ¿Para mí? Sí. A ver. Dice, papito, ¿traicionarías a tu esposa por medio millón de dólares? Si fuese así, levanta el brazo. Medio... No, mi amor. Lo más importante no siempre es el dinero, sino el amor. Eso lo aprendí de Dios. ¡Qué rico! Amor, hoy día voy al gimnasio. Si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, no voy a ir. Calla, te gorda. El mismo cuento todos los días. En serio te digo. Mira, pregúntale a Dios. A ver. Diosito, ¿es verdad que tiene que ir al gimnasio o no? ¿Ve? No, ¿dónde está? No quiere. No voy a ir. Nos vemos mañana. Ojalá te crean en tu casa. Papi, saliste temprano del trabajo. Séntate, cachetes. ¿Por qué no estás en el colegio, cachetes? Ah, porque no llegó el profe de la última hora. ¡Ey! Eso no es tuyo. No me mientas. El profe me echó porque no estudié para el examen. Ay, 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 ay. Me escapé al colegio para ir a jugar al villano con mis amigos. Ah, muy bien. ¿Sabes una cosa, cachetes? Yo no te voy a poner un dedo encima. ¿Ah, no? Lo va a hacer tu mamá cuando venga. Ay, papi, por favor, te lo pido. No le cuentes nada a mi mamá, por favor. No te lo mereces. Papi, hago lo que tú quieras. Por favor, no le digas nada. Lo que yo quiera. ¡Sí! Ay, listo, papi. Hice todo lo que me dijiste. Muy bien. Hola, ching. Tu hijo se escapó del colegio para ir a jugar al villar con los amigos y apostar. Le dije que estaba mal, pero él me dijo que iba a hacer lo que se le dé la gana. Qué bueno que llegaste, mi amor. Así pueden resolver los problemas los dos. Mientras tanto, yo me voy a limpiar la casa como me lo habías ordenado. Sí, los amo. Buenas tardes. ¿Enviándonos de civil? De civil. ¿De dónde? Estados Unidos. ¿Quién de envía? Arturo. ¿Cuánto de envía? 50 dólares. Denme ahí, por favor. Sí. ¿Antecedentes penales? ¿Centificado médico? ¿Centificado de estudios? Sí. ¿Acta de difusión de los abuelos? Sí. ¿Tarjeta de vacunación del COVID-19? Sí. ¿Vacunación? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? Sí, no. ¿Reciba de luz? Sí. ¿Ticket de la compra del pan de hoy de la mañana? Sí. ¿Ticket de la compra del pan de hoy de la mañana? ¿Entrada del abre? ¿Quién? Aún no está disponible su dinero. ¿Qué? Tiene que llamar a la sucursal principal o a la persona que le envió el dinero. ¡Hermano, son 50 dólares, tanto papeleo, ma... ¡Siguiente! ¿Qué? Oh, ¿quién es esa rubia que estaba con vos en mi sueño? ¿Qué rubia? Ay, pero ¿cómo te gusta hacerte el desentendido? ¿Una rezando en la noche para tener un lindo día con el marido? Para el peor en nada de marido que me tocó. Pero yo ya me enteré, ya me enteré que andas hablando mal de mí con tus amigotes. Ese día te había arrodillado con tu amigo contándole cosas feas de nuestro matrimonio. Pero mi amor, en la escura. ¿Por qué te alteras? ¿Yo estoy alterada? ¿Cuándo me has visto a mi altera? ¿Yo para que me alteren? ¿Vos te pensás que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo ese día porque le diste like a una amiga tuya en Facebook. Y luego que te amenazó que no te iba a dejar a ver a sus hijos, que te iba a quitar el auto, que llamó a su familia para que te maten y casi te matan ese día. ¡Pero gorda, fuiste vos! ¡No me cambies el tema de conversación! ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia de tu sueño? ¿Qué querés que te diga? No, nada, nada. No te preocupes. Vos nunca tenés nada que decir. Siempre es lo mismo. Está todo bien, está todo bien. Siempre callándote todo. Pero decís, ¿me tengo razón o no tengo razón de estar enojada por la chica rubiesa? Sí, gorda, tenés razón. ¡Ah, sigámosle la corriente a la loca, ¿no? Siempre la... Doctor, ¿y cómo sigue mi suelta? ¿Se va a modir? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora? Deje de darme plata, no la voy a matar. Quédense quieta, relájense. ¿Ha comido frijoles, eh? Sí. A ver, levante las piernas un ratito. Tranquila, tranquila. Es normal. ¿Pero es usted? Sí, pero es normal. ¿Mami? ¿Me das tu celu? No. ¿Mami? ¡Ay, qué! ¿Me das tu celu? ¡No! ¿Me das tu celu? ¿Me das tu celu? ¿Me das tu celu? ¿Me das tu celu? ¡Basta! ¡Basta! ¿Para qué lo querés? Para salir de la pobreza, mami. ¿Cómo así? Sacando fotos. ¿En serio? Porque arranca la competencia global de fotografía organizada por honor, mami. Mira. Una competencia para todos los fotógrafos del mundo que quieran capturar y compartir un momento a través de su celular. Y lo más importante es que hay un pozo total de 100 mil dólares, mami. El primer lugar se puede llevar 15 mil. Todos pueden participar hasta el 6 de agosto. ¿Y por qué no me pediste el celu, cachetes? ¡Toma! ¡Sí! Selecciona la foto que elegiste y súbela a tu red social favorita. Pones lo que quieras en la descripción con el hashtag honormagicmoments. Hashtag de trato y hashtag honormagicmoments. Y ahora, a esperarse, rico. Cachetes, mami. ¿Te puedo contar un secreto? Sí, mami. Pero no se lo puedes decir a nadie. Madre, soy de una tumba. El 13 de julio estrenamos un show. Pero eso es muy importante. ¿Saben que el 3 ya es un show? ¡Rápida, mi caso tú! ¿Cómo es? Es muy chamullero, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es? ¡Cachetes! ¡Me estoy conmigo! ¡Toma mi nero! ¿Eres conmigo? ¡Oh, no! ¿Van ir al show? ¡Sí! ¡No, pero sobra la alegría! ¿Me estás haciendo compromiso, compromiso? ¿Vas a ir a mi show? ¡Sí! Parece que me lo están diciendo por compromiso. ¿Vas a ir a mi show? ¡No! ¡Ese es el estudio! ¡No, pero sobra la alegría! ¡Me ha metido usted nada! ¡Me gané con el círculo de carácter de la vaca! ¿Me puedo comprar dos entradas para mi show? ¡No tengo! ¿Será que esa gente va a ir a mi show? ¿Pero por qué no puedo comprar acá adentro? ¿Y ustedes vienen al show? ¡Sí! ¡Qué lindas que están cada día más! ¡Ve! ¡Abuela! ¿Mi amor? ¡Feliz cumple, abuela! ¡Muchas gracias, papi! ¿Y esto lo compré para ti? ¡Ahí es un celular! ¡De la manzanita! ¡Mira! ¡Como yo quería! ¡Ya no tengo que utilizar esta porquería! ¡Que no vale para nada! ¡Harta me tenía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No están contentos? Que ahora tengo celular. ¡Ve un calzón! Chicos, ¿cómo están? Quiero hacer este video para pedirle disculpas públicas a una persona a la cual en estas últimas semanas estuve tratando muy mal. Desconfiaba de esa persona. Insultaba a esa persona. No la dejaba salir. No le daba el trato que se merece. Y yo creo que es injusto tratar tan mal a una persona a la cual quiero mucho, chicos. Quiero mucho, mucho. Y como sé que errar es humano y todos merecemos una segunda oportunidad, en esta ocasión quiero pedirle disculpas públicas a mí. A mí, a mí, ¿por qué no me merezco la vida que tengo? No me merezco el maltrato que tengo. ¿Merezco salir, salir, liberarme de mi casa, liberarme del estrés que me da mi marido y mi hijo? Por favor. ¿Qué haces acá? ¿No estabas hablando de mí? Estoy hablando del amor propio, Rubén. Me estoy pidiendo disculpas a mí. ¿Pero por qué no me pedís disculpas a mí si me mandas a hacer todo? Porque vos te lo buscas. Anda para allá, Bobo. Déjame hacerme la influencia. Tipo de personas leyendo en clase. El que dé muy rápido. Quise la volver a más. Te volver a tener tres cerca de mí. ¿Qué? Bájame un cambio. Bájame un cambio. ¿Quién te gana? El que dé despacito. Sí. Sabes que ya llevo. El que no sabe de él. El conyibuku. Cachetes, tenés el libro al revés. Ah. El que habla muy bajito. Y así fue como don José de San Martín independizó. ¡Lee más fuerte! ¡Ya, vieja pesada! El distraído. Llegamos a la conclusión que la cara de Zac Efron es totalmente falsa. Así lo dijo su cirujano. ¡Este no es el libro! Ah, perdón. El que confunde las palabras. Por eso que el carbón de tu padre... ¡Dice carbón! Ah. Por eso que el carbón de tu padre no prendía. Y tu madre era la... La siguiente palabra es punta. No te vayas a confundir. Y tu madre era la punta que le faltaba al equipo de fútbol. ¿Gorda, ya está lista? Amor, nos están esperando. Si estás tan apurado, andate vos. Andate solo. Está bien. Te espero. Cambiate. ¿Con qué ropa si no tengo nada para ponerme? ¿Qué? ¿Cómo no tenés ropa, mi amor? Tenés el shopping en tu armario. Mira, gordita. Este vestidito te queda hermoso. Ese vestido me lo puse en la Navidad del 2018. ¿No te acordás? Pero gorda, este suéter me lo pongo todos los días. Toda tu familia me vio con ese vestido. Este vestidito te va a quedar hermoso. Mira, se te va a notar todo en la plena. Ese vestido lo tiene tu prima Rocío en el mismo color. Mi amor, pero Rocío vive en Madrid. No me importa, no me voy a vestir igual que ella. ¿Esta calza morada? ¿Vos te pensás que voy a hacer zumba ahí con tu abuela, Rubén? Por favor, ¿querés que pase vergüenza? ¿Este body rojo? No, ese ya lo usé ayer. ¿Con quién? Digo, ya lo lavé ayer. Ok. Este pantaloncito. No, ya me sé qué fotos en Instagram con eso. Gorda, ¿tenés siete seguidores? No importa, hoy quiero fotos nuevas. Hola, ma. No voy a cenar. Estoy descompuesto. Buen día. ¿Enviados de civil? Recibir. ¿Quién envía? Rodrigo. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Cuántos envía? 50 dólares. ¿Dene y por favor? Tome. ¿Antecedentes penales? ¿Certificado médico? ¿Certificado de estudios? ¿Acta de difusión de los abuelos? ¿Tarjeta de vacunación contra el COVID-19? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? ¿Recibo de luz? ¿Recibo de agua? ¿Tiquel de compra del pan de hoy a la mañana? ¿Vodante del restaurante que fue a comer el fin de semana? ¿Bien? ¿Aún no está disponible? ¿Qué? ¿Le tiene que llamar a la sede principal o a la persona que le envió? ¿Tanto papelerío para 50 dólares? ¡Siguiente! Es genial, es muy bueno. Lo voy a mandar al grupo de la familia. ¿Qué? ¡Baja el volumen al sonido! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Por qué te reís? ¡El video que acaba de grabar mi papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No responde! Se me tildó el celular. Ay, mami, ¿es hora de que te cambies a Donald Magic 6Dice y que des rapidez? Este celular cuenta con una tecnología HonorZone Turbo que te permite tener muchas aplicaciones pesadas y juegos pesados y el celular nunca se te va a pagar, mami. Y lo mejor es que puedes entrar a YouTube, puedes ver tu novedad y ¿sabes qué? Te vas a otras aplicaciones y la pestaña de YouTube nunca se va a cerrar, mami. Mucha tecnología para... ¿Qué? ¡Mami, pero es mío! ¿Le vas a negar un simple celular a tu madre que te dio la vida, te alimenta, te da de comer, te da estudios, te da todo? ¡Ah! Mira por qué cosa, eh. Mi amor. ¿Vos te arrepentís de haberte casado conmigo? No. Ay, yo tampoco, mi amor. Sos el amor de mi vida. Ok. Sos mi todo. Ok. Sos el hombre perfecto que siempre soñé tener. Bien. Te juro que, si reencarnamos en otra vida, yo te volvería a elegir. Ok. Sos mi príncipe azul. Ok. Sos mi todo. Ah, ok. Ay, mi amor, qué romántico sos. Qué linda palabra me dices. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Todos hacen mis perfiles. Ay, sí, sí. Ahí voy. ¡No pasa la cena así con las piernas! Gorda, ya me tenés harto. Me levanto y me pongo a limpiar. Tengo que ir a dejar a los chicos al colegio. Saco a la basura. Tengo que lavar los platos. Tengo que ir a hacer las compras. Luego tengo que ir a trabajar, buscar a los chicos. Y vengo acá y no hay comida. Tengo que cocinar, gorda. Un día, ¿sabes lo que va a pasar? Voy a agarrar todas mis cosas y me voy a ir por esa puerta y no voy a volver. Dime, amor. Quería saber si querés carne o pollo a la parrilla. Carne, mi amor, por favor. Es por eso que te tengo que enseñar. Porque cuando estés más grande te vas a independizar y no vas a saber lo ser. ¿Qué te pasa, cachetras? Es que no puedo aguantar de llanto. ¿Cómo haces tú, mami, para no ayudar? Ah, es que es un truco que solamente las que cocinamos sabemos. Es por eso que estás acá. Para aprender. O sea que tu papá y vos nunca se me acercan a la cocina. Nunca un, mi amor, que te ayudo. Del caldo de tomate. Pero, papá, te voy a comprar algo. No, 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 no. No, también se le cocina, ¿eh? Mi papi, cuando se entera que mi hermano tiene novia. Alex. Pa, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá. ¿Y está linda? Lindísima. ¿Y está buena? Buenísima. ¿Y de reputación? Reputísima. ¡Ey! ¿Qué? ¿Así no edad? ¿Te molesta que sea tóxica? Sí. ¿Te molesta que no te deje tener amiguitas? Sí. ¿Te molesta que sea celosa? Sí. Bueno, te jodes. Así me conociste y así me voy a quedar. ¡Basta! ¿Ustedes dos necesitan algún psicólogo? Señor, ¿siente usted que su esposa lo domina? Decile que no. Pero déjelo hablar. Ay, perdón, doctor, la costumbre. ¿Habla usted con su esposa después de hacer el amor? Si tengo saldo, la llamo. Si no, espero llegar a la casa para hablar con ella. ¿Quién es esto? ¡Ey, no! Déjeme esa chancla acá. Señores, ustedes lo que necesitan es algo que los saque de su zona de confort. Algo que los distraiga. ¿Por qué no hacen teatro? ¡Ey! Y hasta que por fin, lo que tanto pedía, hacemos el show y la queso. Tienes que trabajar más. Te veo a ti y a toda tu familia en vacaciones de invierno. ¿El boleto de entrada lo consigues secretito en mi perfil? ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas hasta ahora? ¿Pasó algo? No, no, nada. Se demostró el oro. ¿Qué loro? ¿Ese que tiene ahí usted? ¿Cómo loro? Es un guacamayo importado de la Amazonía Brasilera. ¿Sabés cuánto me costé ese loro que vos le decís? Y bueno, señor, comió carne podrida. ¿Por qué le das carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, no, yo no le di. El oro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer. ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? ¡Son dos puras sagres! ¿Sabés cuántos premios gané con esos caballos? Es que se mudieron de cansancio. ¿Pero cómo cansancio? Se lo dije en el establo. Te dije que le dieras de comer nomás. Es que los tuve que sacar para que giren alrededor de un bolino de agua porque la cisterna no daba abasto. ¡Cachete! ¡Tenemos dos cisternas! ¿Ah, sí? ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego a la estancia, señor. ¿Se prendió fuego a la estancia? ¿No te lo puedo creer? ¿Qué sabe? Una vela que cae, agarró las cortitas, agarró los muebles y sube vela. ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí. Muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica. ¿Qué velorio? Es de su señora, señor. ¿Cómo que es de mi señora? Se apareció a las tres de la mañana, pensé que era un rastro y le pegué tres tiros. ¡Es mi señora, no! Bueno, respetar tu problema por un dodo. Cuates, bienvenidos al juego de pastel objeto. Ustedes van a decir si es pastel objeto antes de que lo corte. Pastel objeto. 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 Objeto o pastel. Objeto. Pastel objeto. Objeto. Objeto o pastel. Objeto. Y eso ha sido todo por hoy. Va a ser más divertido cuando prendas los pasteles. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estoy fiendo, huevo? ¿Cómo fiendo? Esto ya está hecho. Pasame un plato. Un plato. Un plato. Uy, lento. Igual al panel. Lentito. Igual al panel. Tomá. Pero mirá la siente que me desperdicia. Mucho acento. O sea que vos tenés mañana examen de inglés y me seguís jugando en los jueguitos, ¿no? Responde rápido. ¿Cómo se pronuncia uno en inglés? One. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia dos en inglés? One, one. ¿Cuál one, one? ¿Cuál one, one? Dos en inglés es tú. ¿Que dos en inglés soy yo? No, mami. ¡No! ¿Que dos en inglés se pronuncia así? Tú. Ah, sí, mami. Muy bien, vamos de nuevo. Uno en inglés. One. Muy bien. ¿Dos en inglés? Tú. ¿Dos mil doscientos veintidós? Tú, 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 tú. Tú, tú. ¡No! ¿Why so much noise? ¿Qué? Ay, chicos, quise decir por qué hay tanto ruido en inglés. ¿Y desde cuándo acabo, sabes inglés? Desde que estoy en mis clases en vivo en Open English son ilimitadas y las tomo en la cocina, en la habitación, en el baño, en el trabajo y no me aburro nunca. Y se las recomiendo, ¿eh? Porque ¿quién te dice que en Navidad estamos cenando con la familia de Leo Messi en Miami? ¿Qué por mi salud? ¿Cómo se llamaba? ¿Open qué? Cinco maneras de rascarse el culo. Ay, apapá la luta y tu anámbulo. Gracias, señor, por este día que me has dado. Señor, prueba fuerte que el diablo, prueba fuerte que el diablo, saque el espíritu de mi cuarto, saque el espíritu de mi cuarto. Por este día que me has dado. ¿Qué hora es? Un minutito más. Te agradezco mucho pa... Ay, mis ocho horas de sueño. Amén. A dormir. En el nombre de tu hijo divino, te quiero pe... ¿Hice la tarea de la historia? ¿Se la mandé ayer? ¿Christopher Colón era un papa o un presidente? Y es hora, no, mándame una buena novia, así como las que me gustan, así como las que tiene mi papá en el celular. ¡Pero perdóname, Dios! Yo sé que he sido un pecador, que siempre me lograba ahí. Padre celestial, hoy te voy a pedir por el negocio de mi mamá. Recuerda también que voy a usar las zapatillas de tela hoy para salir. Por favor, que no llueva. A ver, voy a poner una musiquita. Ahí está. Arranca el cyberband de Mercado Libre. ¿Y este YouTube cabe más publicidad? ¿Hombre morrocho, con mirada triste, chino y alejón? ¿Morrocho, chino y alejón? ¿Me estás hablando a mí? ¿Pidió un cappuccino de vainilla? Sí. ¿Rome? ¿Pero por qué no me decís Rubén? Te dije que me llamó Rubén. No, la mitad del café se llama Rubén, la otra mitad se llama Juan. ¿Nuestro sistema es mucho mejor? ¿Mujer con cabello de seco y camisa de pésimo gusto? Permiso, ¿eh? Gracias. De nada. ¿Viste? Pero eso es demasiado ofensivo, vive. ¿Qué sentirías vos si yo te digo, hombre feo cachetón? ¡Atención, hombre feo cachetón! Date, date. ¡Hombre feo cachetón! Gracias. De nada. Mira, ¿sabes qué? Dame mi cappuccino. Tome. Ok, ¿me das tu número de teléfono, porfa? ¿Sí? 11-315-234-45. A ver, te lo repito. 11-315-234-45. ¿Me separó el quinto número y los puso solitos? ¿Y sí? ¡Yo así no se lo dicté! Ok, son 632 pesos. Sí. Tome. Listo. Uh, no tengo cambio de 10. Mira, te voy a dar 40, vos me das 50 y yo te vuelvo 20. ¿De di 50? ¿Y él me está dando 40? Este viejo sí que me engañó. Ah, pero me está dando más plata. Toma esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Me engañó, yo te engañé. Escuchame una cosa, gracioso. ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Querés problemas? Pues sí. Bueno, apunta. Si Juan tiene 5 manzanas y le roban 3 manzanas, ¿cuántas manzanas? ¿Ya terminó, señor? Sí, sí, ya te lo pude retirar. Muchas gracias. ¿No te gustó la comida? Sí, sí, me gustó, pero no tenía tanta hambre. Ah, y si no tenía mucha hambre, ¿por qué lo pidió? O sea, tenía hambre. Comí, pero bueno, llegó un punto en que me sentí satisfecho y ahora ya no quiero. Bueno, te voy a dar un ratito más para que lo termine. No, 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 no lo voy a comer, ¿eh? Retirarlo tranquilo. No te vas a parar de aquí hasta que dejes el plato limpio. ¡Suéltame, estúpido! ¿Qué te pasa? Ah, bueno, bueno. Ya consiguió el niño lo que quería, ¿eh? Llamar la atención de todo el restaurante. Ahora todos nos están mirando. Chame una cosa, yo lo único que quiero... No, es que tú no sabes lo que quieres. Yo sí sé lo que tú quieres. Es que termines este plato, porque si lo pides, lo terminas. Es una cuestión de educación, ya eres un niño grande. Mira ese niño que está allá. Tienes tú mismo, ¿eh? Mira cómo está. Está fuerte, está cachetoncito. ¿Tú por qué no sé lo mismo? ¿Eh? Mira cómo estás, estás todo fraco, todo pálido. A ver, vamos a ver. No, 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 no. No lo hagas, no lo hagas. Y se va hasta el otro apuerto. ¡Pará, pará! Me manchaste de grasa, mira lo que haces. No me haces aceite de oliva. Te voy a lavar la boca con jabón otra vez que te confundas, ¿eh? A mí me tienes que respetar porque yo soy tu mesero. ¿Tú sabes con cuánto amor se te hizo la comida? A mí qué me importa, plato, yo me voy. Acá te vas, te vas. Es lo único que te quiero hacer, ¿no? Está bien. Yo me voy a comer esta comida, ¿eh? Porque es la comida de los superhéroes. Ya, mira cómo me lo como, ¿eh? Espera, antes que te vayas, cántame la canción de las vocales. ¿De las vocales? Terminame eso. Trágatelo, trágatelo, trágatelo sin llorar. ¡Sin llorar, eh! Ok, y me dejas una buena propina. ¿Estamos volviendo, cachetes? ¿Qué? ¡Todos, alegría! ¡Y se queda todo el reduciente! ¡Más rápido que vengo a mi espada! ¡Más rápido! ¡Más rápido que vengo a ser que yo te he ido! ¡Dame, mato! ¡Dame! ¡Que me dejas de escobar! ¡Dame, mami! ¡Sasedie! ¿Primer mes de novio? Uy, verdad, mi amor, se me olvidó tirar la basura. Voy a ver. Ay, no importa, mi amor, ven y acóstate. La tiramos mañana. ¿Sí? Bueno. ¿25 años de casados? ¿Bajaste la basura? Sí. ¿Cerraste la puerta con llave? Sí. ¿Bajaste la persiana? Sí. ¿Cerraste la llave del gas? Sí. ¿Pusiste la alarma? Sí. ¿Secaste los platos después de lavarlos? Sí. ¿Tendiste la ropa? Sí. ¿Sacaste la naranja de la heladera para que mañana el zumo no esté frío? Ah, eso sí se me olvidó. ¿Pero es en serio, Rubén? ¿Yo tengo que estar atento a todo lo que pasa en esta casa? ¿Pero qué hija de... ¿50 años de casados? ¡Rubén! ¡Carajo! ¿Qué querés? ¿Cerraste la llave del gas? ¡No! A ver si por fin termina todo esto. ¿Pusiste la alarma? Sí, la puse. Y en cuanto te me acerques, explota la bomba. ¡Estás advertida! Cuando te enchan a robar a mi abuelo. Buenas noches, Policía Nacional. Señor, le recuerdo que esas obscenidades se están castigando con penalidad. No, no. No, lo que pasa es que estoy solo. Ah, no le bastó ahora. Me quiere proponer propuestas indecentes. No, no, no. Quiero decir que hay un ladrón en mi casa. Señor, ¿usted se está haciendo? Eso creo que sí. Pero le repito. Hay un ladrón en mi casa. ¿Está completamente seguro? Sí. ¿Y si está seguro, para qué llama joder? No, no, no me corta, no. Ah, pero cuando le suban a mi abuela. Ya. No la vi a ver, oh, maldito. Ahí está. ¡Francisco! ¿Somos? Sí, soy yo. Acá no vive ningún Francisco, idiota. ¿Ya me vas a explicar qué estabas haciendo anoche? No recuerdo lo que hice. Ah, ¿no recordás? Me dijiste que ibas a llegar a las 10 y llegaste de madrugada. Dije que a las 10 y llegué a las 3. No, no, vos llegaste a las 4 y picos. Bueno, puede ser que eran las 4. Decime dónde estabas. Pero no grites así. Decime. Como duele la cabeza. ¿Dónde estabas? Voy a pasar la bien un rato. Me estabas engañando, ¿no? Yo te quiero solo a ti. Andabas con otro hombre, ¿no? Claro. Y a mí que me digan cornugo, corneta, venado. Y que no me digan el esquina. Esa canción me la cantan siempre. ¿Mi mami cuando le mencionan a su ex? Ah, mami. A propósito. ¿No sabes a quién me encontré antes de ayer? ¿A quién? ¿A de Ben? No quiero saber nada de ese idiota. Ok. ¿Y no te preguntó sobre mí? No, nada. Solo me preguntó que cómo estaba yo. No creo que no te haya preguntado sobre mí. Bueno, sí. Me preguntó que cómo estabas tú. ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Pero me está preguntando. No le voy a hacer descorte. Yo no quiero saber nada de él. ¿Y qué más te dijo? No me preguntó nada más. Por mí se puede morir. ¿Seguro que no te dijo nada más? No, que no quería saber nada de él. No, pero ahora vos no se te puede preguntar nada. No, no me encontré nada más. No te lo voy a dar hasta que me digas qué te dijo de mí. Qué lindos esos celulares. ¿Sí? Uno tiene buena cámara. ¿Y el otro? También. ¿Hace cuánto lo compraste? Este hace una semana. ¿Ah, sí? ¿Y el otro? También. Se ven muy buenos igual. ¿Dónde lo compraste? Este me lo compré en iPhone Sade. ¿Y el otro? También. ¡Basta, flaco! ¡Basta! ¿Por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Es que uno es mío. ¿Y el otro? También. ¿Por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? ¡Y el otro! ¡Basta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.